...de Honduras por Fitzroy, aquí le muestra impresionante la cantidad de gente que se dio cita. Ya está preparado Rocketman Eric para volar, estará debutando en Argentina, Perú, dando un marco inaugural con un esfuerzo que ha hecho este canal para traerlo, él es oriundo de Dallas. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Preparado, él va a hacer un conteo y va a volar aquí, en la calle Fitzroy. ¡Adelante! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corranse! 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 Perdón, dije que hay un montón de gente. Muy bien. Sí, perfecto. Me encanta. Quisiera decir una cosa. Realmente nos complace mucho estar aquí en Argentina y ser parte de todo esto. Este es mi sueño, he hecho realidad. Realmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, de nada. Muy feliz porque le salió muy bien y va a estar en el partido Argentina y Perú. Bueno, impresionante. A ver qué le quiere. Bárbaro, ¿eh? Estamos ya llegando al final. Acá hay vivas, bravos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero bárbaro, ¿eh? ¿Cómo hizo? Bueno, ¿cómo hace para volar? ¿A qué altura? ¿Cuánto fue, más o menos? 40, 50 metros. Sin tocar un solo cable. Era muy peligroso. Yo quiero que ustedes sepan que era muy peligroso por los cables y por los árboles. Eric, sin embargo, es un especialista de la Fuerza Aérea Norteamericana. Solamente se concentró, recibió el conteo de la gente. Recibió el conteo de la gente, se concentró como si realmente le preocupara. Y luego, bueno, ejerció esta su habilidad que es magnífica. Está lleno de fotógrafos, camarógrafos. Se mezcla con... Gracias. Con la gente que ha venido aquí a cerrar la... Bueno, es otra cosa. Somos 250 familias estafadas para mañana en el mediodía. Ok, Eric. Ok. Bye. Nos vamos al... Hasta el domingo en Argentina, Perú. ¿Cómo fue? Bien. Great. No me digas. Acá. Mirá, mirá. Nos vamos cerrando con el cariño del público que no puede creer lo que hizo realmente Eric. Maravilloso. Bueno, vayan cerrando por acá que yo me voy al estudio. Adelante. Gracias. Maravilloso. Descubre. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!